En estos procedimientos ilegales, los cazadores usaron el sistema de ahumado a través del fuego para amansar y manejar las abejas con el fin de obtener la miel de los panales. Sin embargo, las brisas que por esta época azotan a la región, expandieron la conflagración y arrasaron 20 hectáreas de bosque de la ciénaga. Las llamas también afectaron un gran número de especies de fauna silvestre como iguanas y aves locales migratorias que según los moradores son cazadas de manera indiscriminada por personas que habitan en otros lugares aledaños a la ciénaga de Zapatosa. La candela fue muy fuerte y tenía un tamaño de unos 30 metros de altura. Eso no lo puede controlar uno de cualquier manera porque puede ocurrir un accidente peor. Quienes lo hicieron saben que aquí habitan este tipo de especies y las atacan para luego comercializarlas, agregó Rangel. El frágil ecosistema es alterado con regularidad. De acuerdo a las quejas de la comunidad, este tipo de acciones copan la capacidad que tienen los 500 habitantes de Zapatí, por lo que requieren la presencia de personal especializado para la atención y prevención de desastres ecológicos. No tenemos cómo impedirlo. Aquí vivimos abandonados. Tampoco nos visitan las autoridades ambientales. Por eso algunas personas hacen lo que les da la gana con nuestros recursos naturales, recalcó un campesino de Zapatí. Desde la Secretaría de Ambiente Departamental de la Corporación Autónoma Regional de Cesar y la Alcaldía de Chimichagua, se anunció una visita técnica al sector para evaluar los daños ambientales. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.